Un niño encuentra una rana extinguida y gana mil dólares en Ecuador Un niño en edad escolar ha redescubierto una rana ecuatoriana considerada extinta durante 30 años. El animal ha sido criado exitosamente en cautiverio. Atelopus ignescens. La rana arlequín jambato, atelopus ignescens, estuvo una vez tan extendida en Ecuador que incluso los niños jugaban con ella o se usaba como ingrediente en la medicina tradicional. . Probablemente por una combinación de cambio climático y enfermedad fúngica, la rana se creía desaparecida. . Entonces, el Centro Jambatu para la Investigación y Conservación de Amfibios ofreció, en 2016, un premio en efectivo de mil dólares para cualquier persona capaz de encontrar la rana perdida. . No esperaban que nadie la encontrara, el premio era un aliciente que quería aumentar la conciencia de la conservación de los anfibios. . Sin embargo, contra todo pronóstico, un muchacho joven y su familia encontraron una pequeña colonia de arlequines de jambato, asegurando la supervivencia de la especie y, por extensión, los fondos para la educación del chico. . Los investigadores se enfrentaron a la enorme tarea de conseguir que los 43 individuos rescatados de la naturaleza se reprodujeran en el laboratorio. . . Andrew Gray, de la Universidad de Manchester, Reino Unido, ha señalado que la cría en cautividad es fundamental para evitar que los anfibios vulnerables sean eliminados por la próxima ola de enfermedad o debido a cualquier cambio en su entorno natural. . . Gray también ha declarado que el logro del equipo en la cría de estas ranas es significativo y reforzará un trabajo similar en especies de rana en peligro de extinción por todo el mundo. .